... ...significa ni más ni menos que la apuesta decidida que ha tenido la consejería de Juan Marín... ...por el municipalismo, como repito, desde el primer día de la legislatura. ¿Esto qué supone? Pues supone, en primer lugar, la defensa de las competencias de la administración local... ...incluso de las más pequeñas, como pueden ser las entidades locales autónomas... ...pero sobre todo también la mejora de su financiación... ...para que precisamente puedan desarrollar estas competencias propias de manera plena. Esto se ve no solo en la consejería de administración local... ...sino con carácter general en la Junta de Andalucía... ...a través de la participación que tienen en los tributos de la comunidad autónoma en La Patrica... ...de tal manera que, por ejemplo, Zurgena ha podido contar con 340.000 euros en el año 2021... ...pero que además queremos estar cerca de estos ayuntamientos en actuaciones concretas... ...actuaciones concretas que lo llevamos en una doble línea... ...por un lado, lo que son las ayudas específicas de administración local... ...y en este sentido, el Ayuntamiento de Zurgena ha contado con una ayuda de 29.000 euros... ...para la mejora de determinadas instalaciones que son de su propiedad... ...y por otro lado, a través del Plan de Fomento de Empleo Agrario. Estamos contentos de su ejecución, de su desarrollo... ...de cómo han afectado en diferentes aspectos, no solo a colegios... ...no son infraestructuras necesarias y reales, que no son políticamente muy vistosas... ...pero sí son muy agradecidas por la ciudadanía... ...porque al final son colectores, alcantarillados, acerados, accesos... ...y todo eso sirve al final para desarrollar la calidad y servicio... ...de los vecinos del municipio.